¿Qué es la crisis carcelaria por la que está atravesando el Ecuador? ¿Qué es la crisis carcelaria? ¿Qué hace para superar la situación en las cárceles? Ese es el objetivo, Carla. Muy buenos días. Ahí están estos elementos para comenzar este diálogo. Buenos días, saludos a todos los oyentes de Ecos de Rumiñahui. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, respecto a su pregunta, tengo para decirle que la CIDH fue bastante contundente en su informe. Yo creo que tuvo un informe bastante… con una mirada profunda sobre lo que ocurre en el Ecuador. Habló mucho y de manera fuerte, contundente sobre la responsabilidad estatal frente a la crisis carcelaria. Habló sobre la debilidad institucional que tenemos, la desestructuración de las instituciones del Estado, lo que ha generado la violencia en las cárceles. Habló ya de la impunidad, de que no hay justicia, no se han hecho investigaciones sobre las masacres carcelarias anteriores, tampoco se ha hecho investigación sobre los responsables de la corrupción, de meter armas dentro de la cárcel, de meter municiones, de meter explosivos. De eso tampoco hay ni una sola responsabilidad. Hay mucha vulneración de derechos para los presos y eso evidentemente genera una explosión de violencia dentro de las cárceles, que ya la hemos vivido, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy reciente el informe de la CIDH, porque es de finales de febrero, pero ha sido contundente y nos dice algo que todos los ecuatorianos sabíamos. No se están tomando las acciones necesarias. Y es tal es así que nos entrega el informe, la CIDH, y tenemos una nueva masacre carcelaria por las mismas circunstancias que habíamos vivido las cuatro anteriores. Entonces, bueno, estamos frente a unas responsabilidades claras, me parece, del Estado, del gobierno, que no ha tomado las medidas necesarias para detener que ocurra esta violencia, para detener toda la violencia que hemos vivido. Habrá que investigar, Carla, también qué es lo que ha pasado en la cantidad de emergencias decretadas de la situación carcelaria, en la que se han empleado recursos económicos, en la que se han hecho varias planificaciones alrededor de estas emergencias. ¿Qué mismo pasó? Porque prácticamente una emergencia es para tratar de solucionar inmediatamente el sistema carcelario. Es que yo creería que estos estados de excepción, la declaratoria de emergencia, no han servido de nada. No tenemos resultados. De hecho, mire usted que nosotros, entre el 2021 y el 2022, en las cárceles tenemos más de un muerto diario. Esto quiere decir que nosotros tenemos más muertos en la cárcel, solo en la cárcel, que en un año, que los muertos que hay en Ucrania por una invasión de Rusia. Es decir, la situación de la cárcel es muy, muy grave y, como digo, las emergencias, el decreto de excepción, los varios decretos de excepción, no han contenido esta violencia. Y yo hablo de más de un muerto diario, porque nosotros el año pasado cerramos con 320 y pico muertes el año pasado. Este año tenemos 30 suicidios y 20 muertos en una masacre. Esto es más de un muerto por año, en un solo periodo de 365 días que tiene un año. Entonces, el balance es negativo, absolutamente negativo. Ahora, los recursos que se han invertido, yo diría que nosotros no hemos invertido recursos, porque en cada una de las masacres se ha hablado lo mismo y se ha diagnosticado qué pasa en las cárceles. Y en todas las situaciones, pues, se ha hablado de que necesitamos tecnología, necesitamos guías penitenciarios, necesitamos mejorar las condiciones de los presos, reducir el hacinamiento, y las medidas que se han tomado han sido muy pocas. No tenemos tecnología, no han aumentado los guías penitenciarios, el hacinamiento se ha reducido en muy, muy poco. Entonces, lo que vemos es en acción. Más que todo declaratorios, discursos, pero en acción. Y dentro de las cárceles, lo único cierto es que, de acuerdo a los informes, tantos presentados por la Asamblea Nacional como por la CIDH, hablan de que dentro de las cárceles no hay seguridad, hay hacinamiento, las condiciones de vida, la situación de los grupos de atención prioritaria, la separación de personas privadas de la libertad, la rehabilitación social no existe tampoco, la gestión administrativa y la tecnología no existe, situación de agentes de seguridad penitenciaria son pocos escasos y en cuanto a las visitas también se pronuncia en cuanto a la infraestructura que tienen las cárceles, es realmente cuestionable. Pues definitivamente, todo lo que usted dice es una cosa que venimos diciendo masacre tras masacre. Lo grave de todo esto, de alguna manera creo que lo más grave es que tratemos estas masacres como hechos coyunturales, como que fueran los únicos o la única vez que ocurrieran, y nosotros ya los medios de comunicación y la sociedad debemos empezar a plantear como una crisis estructural. Es decir, esta no es una crisis que va a pasar sin hacer nada. Necesitamos tomar medidas concretas y necesitamos mirar y hacer una evaluación seria, concreta y seguirle los pasos al gobierno sobre todo lo que hace en materia carcelaria. Porque esto no va a pasar porque movamos cinco presos a la roca. Va a pasar cuando podamos garantizar los derechos de los presos y tomar las medidas adecuadas para que el gobierno pueda controlar las casas. Pero, ¿cómo hacerlo Carla? Lo que usted dice, lo que usted acaba de mencionar, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ejecutarlo? No es una cosa de la noche a la mañana, sino es un tema que puede demorar, demorar porque prácticamente no lo han podido solucionar en años. A ver, de la noche a la mañana no es un año. De la noche a la mañana no son 300, casi 400 muertos en las cárceles. Esto no ha ocurrido de la noche a la mañana. Viene ocurriendo y tenemos alerta sobre eso. Definitivamente hay que tomar acciones y hay que hacer agresamientos presupuestarios y hay que tener una voluntad política consistente. ¿A qué me refiero? Que nosotros vivíamos en la masacre de julio, que es la primera masacre que enfrentó este gobierno, porque la masacre de febrero la enfrentó el gobierno anterior, de febrero 2021. Entonces, la masacre de julio, nosotros ya habíamos oído que, escuchado que el gobierno iba a invertir 75 millones de dólares en rehabilitación de la infraestructura y del sistema carcelario. 75 millones de dólares es una cifra apenas moderada, que no se ejecutó el año 2021. Se hicieron pocas ejecuciones y se hicieron pocos egresamientos de dinero. No aumentaron los guías penitenciarios. No se asignaron los contratos de alimentación. Se compraron apenas dos escáneres que no han sido completamente instalados en el sistema carcelario. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hemos visto la adopción de las medidas concretas y que además de esto, pues, los presos, la población carcelaria sigue en necesidad. Sí, sigue en necesidad. Entonces, este año nosotros vemos que hay medidas contundentes, sí, que vemos el cambio en los directivos, que han pasado muchos cambios del año pasado. Este año hay un nuevo cambio en los directivos del SNAI, en el Ministerio de Gobierno, etcétera. Y vemos que hay un ofrecimiento de 1.200 millones. La pregunta es, ¿los van a gastar? ¿Cómo los van a gastar? Porque el año pasado no pudieron con 75 millones. Entonces, nosotros debemos hacer como ciudadanía y los medios de comunicación un seguimiento a cuál es la política carcelaria, porque estos no son eventos coyunturales, esto es una crisis estructural. Y esto, yo quisiera poner un ejemplo, porque, a ver, si nosotros vemos que en las cárceles tenemos un muerto diario, o más de un muerto diario, pues, entendemos que hay una crisis grave. Si nosotros vemos que tenemos más muertos que en Ucrania, solo en la cárcel del Ecuador, entendemos que es una crisis grave. Ahora tenemos que pensar que en las cárceles ecuatorianas no están los criminales más peligrosos del mundo. Hay otras cárceles de otros países que tienen terroristas internacionales, esto lo comentaban otros medios de comunicación también. Hay terroristas internacionales con financiamiento internacional. Y los gobiernos que tienen apresados a sus terroristas no han vivido las crisis carcelarias que nosotros tenemos tan recurrentes. Lo que quiero decir con todo esto, perdón, es que... Lo que quiero decir con todo esto es que es necesario que nosotros entendamos que no tenemos los presos más peligrosos, pero tenemos la peor gestión carcelaria. Y esto viene ocurriendo ya desde hace más de un año. Es necesario que el gobierno y el Estado hagan mea culpas, que hagan ingresamientos económicos necesarios. Es importante también que haya estabilidad institucional, que las cabezas de las instituciones tengan una estabilidad para que puedan manejar planes de mediano y largo plazo.